¿Qué pasa con el centro ferial de Ponce? El que ven en la camisa amarilla es el alcalde de Ponce, Luis Ariza Ripabón, que también es médico, es internista y el secretario de salud está con la camisa gris. Estamos entrando justamente al área de vacunación y aquí se está desarrollando el proceso para la preparación de la vacunación. Lo que vemos aquí son auxiliares, enfermeros y personal de salud listo para la vacunación. Está también Lili Rodríguez del proyecto Voces. El centro ferial de Ponce es un complejo amplio que recibe a miles de personas y es un lugar que incluso se ha dado para dar clases, ofrecer clases. Además, obviamente, es un centro de convenciones donde se han desarrollado distintos tipos de convenciones. El secretario de salud está aquí en Ponce, pero también ha estado en Caguas y va a estar en Carolina. Estamos haciendo esta transmisión en vivo para medicina y salud pública. Y estamos viendo, ustedes están viendo el recorrido que hacen el alcalde y el secretario de salud. ¿Cuánta gente hay aquí vacunándose? La idea es, Fenshi, que hoy vacunemos 3.000 personas. Hoy estamos en Ponce, estamos en Carolina, estamos en... Ay, he perdido la cuenta, Fenshi. En Caguas. Y en Caguas, Trujillo Alto y Arecibo. Hoy la meta es vacunar masivamente 13.000 personas que caen dentro de la categoría de la fase 1. 13.000. 13.000 personas. Estamos hablando de que es la meta que tenemos hoy en el vacutur. El secretario está haciendo, ¿verdad?, una inspección ocular en cada uno de los centros, así que por eso estamos aquí hoy. Vi que llega gente joven a vacunarse. Usted le acaba de decir que no a una pareja. Bueno, pero le acabo de decir que no, pero cuando lo entrevisto me doy cuenta que está en la cadena de alimentos, trabaja en los supermercados de cono y es importante que entendamos que la nueva fase que acabará de abrir el secretario de salud, las personas que trabajan en la cadena de alimentos, en la manufactura, en la agricultura, ya entran dentro de los grupos para vacunarse, por ende, pues tenemos que evaluar caso a caso. Por eso es que los estamos entrevistando. Así que van a haber una mezcla de adultos mayores, 65 años más. O sea, ya entraron en la cadena alimentaria. Sí, alimentaria. Creo que se había añadido transportistas. Transportistas los podemos vacunar hoy, taxistas los podemos vacunar hoy, personas que manejen Uber y tengan una identificación, los podemos vacunar ya desde el día de hoy. La idea es que sigamos expandiendo los grupos basados en las reglas que nos establece el Departamento de Salud. ¿Están llegando más de 100.000 vacunas ya? Sí, nosotros, bueno, Puerto Rico ya lleva sobre más de 900.000 dosis administradas. En el caso de nosotros en Voces, ya tenemos, pasamos 70.000 vacunas desde el 4 de febrero hasta la fecha de hoy. ¿Pero está llegando semanalmente 100.000? Sí, están llegando 100.000 dosis de vacunas al Departamento de Salud a través de los diferentes frentes que ellos reciben. Hoy estamos vacunando con Johnson, es la vacuna de Johnson & Johnson o Janssen, que es como, ¿verdad?, le llaman. Y esto es un one shot. La persona recibe la vacuna hoy, en unos 15 días logra la inmunidad y ya terminamos el proceso de vacunación de ese grupo. Muy bien, vamos a entrevistar ya mismito al secretario de Salud, pero lo vamos a acomodar en un sitio más fácil para entrevistarlo. ¿Qué impresión tiene el alcalde de Voces? Estamos para Medicina y Salud Pública, doctor. Mira, esto ha fluido de una manera extraordinaria. Estamos muy contentos y lo que me dice que el mensaje está llegando, tanto Salud, Guardia Nacional, Municipio de Ponce, la Escuela de Medicina de Ponce, hemos llevado un mensaje que la gente quiere vacunarse. Y eso me satisface como profesional de la salud y como alcalde, pues estoy bien contento. Y le quiero dar las gracias personalmente al secretario de Salud, que siempre ha estado disponible. A cualquier hora lo llamo, o él me llama, y estamos trabajando para que nuestra población... O sea, que el Senado lo debe confirmar. Bueno, es mi recomendación, porque lo conozco como médico, lo conozco como ser humano, y yo creo que profesionales como él, aquí no estamos pensando en partidos políticos. Aquí estamos pensando en la mejor gente que tenemos disponible para ayudar a esta ciudadanía puertorriqueña, y él es uno de ellos, y nosotros lo respaldamos 100%. Estamos en el Centro Ferial de Ponce, transmitimos para Medicina y Salud Pública, cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia. Mi nombre es Luis Penchi.